El gobierno de Australia anunció un primer paquete de ayuda de 52.3 millones de dólares para la recuperación de la industria del turismo, que se enfrenta con el mayor desafío a causa de los incendios forestales. El primer ministro Scott Morrison dijo que el turismo australiano enfrenta su mayor problema en la historia, ya que uno de cada tres empleos en Australia depende de este sector, por lo que la inversión es una inyección urgente para ayudar a hoteles, restaurantes y cafeterías, así como a operadores turísticos a recuperarse. Agregó que el Consejo de la Industria del Turismo de Australia estimó que la crisis de los incendios forestales ha costado a la industria nacional cientos de millones de dólares y ha dañado la marca de Australia a nivel internacional, con la percepción de que todo el país está en llamas, por lo que la ayuda se canalizará en primer lugar a las áreas devastadas por el fuego. El número de turistas internacionales que reservan vacaciones en Australia ya disminuyó entre un 10 y 20 por ciento debido a los incendios forestales, según el Consejo Nacional de Exportación de Turismo. Otro punto a destacar es que las autoridades del Estado Australiano de Nueva Gales del Sur anunciaron que impondrán multas de hasta 7.500 dólares para quienes tiren cigarros encendidos desde vehículos en marcha, medida que busca prevenir nuevas tragedias en el país. La medida se presenta luego de que desde septiembre pasado, los incendios forestales en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria provocaron la muerte de al menos 29 personas y más de mil millones de animales, además de quemar 10 millones de hectáreas y alrededor de 3.000 viviendas. En tanto, las lluvias torrenciales de los últimos días apagaron los incendios en la región oriental de Australia, pero provocaron inundaciones que ameritaron la movilización de los cuerpos de rescate.